Estrasse le deja la bola a Paul Lacombe, hemos entrado en el último minuto del tercer cuarto, 6 abajo para Asbel Villervan, ante Tokumpo se va hacia adentro, Estrasse le escapa el balón de las manos porque la tocó, el jugador del Bayern. Corey Walden la toca por detrás, Estrasse le pide la falta, dice que le golpean en la mano, la bola ya está en juego desde la línea de fondo.